¿Cómo? No la discriminación, pasa así, Plaza La Sera Sí Desalojo, Plaza Italia 2006 ¿Desalojo? Desalojo, Plaza Italia 2006 Sí Fue muy trágico ¿2006, desalojo? ¿Y esto de cuándo fue esto? Del desalojo ¿Pero a nosotros qué le decimos? No No al desalojo No al desalojo de Plaza Italia Ni a ningún desalojo ¿Por qué? Amigos anónimos Está presente en todos los lugares Por eso en Plaza de las Heras estamos todos los viernes Con Lorena, con Natalia, con amigos anónimos La A de amigos Actividades de todo tipo Tenemos actividades como no a la droga No a la droga Le decimos no a la droga Le decimos sí, sí No tengo sí Sí, sí, sí Le decimos sí, le decimos sí amigos anónimos Sí, amigos anónimos Amigos anónimos Soy la A de amigos anónimos Y te viene a contar una historia Uy, mirá quién llegó Llegó la A de amigos anónimos Hola, hola, che Hola Es buenísimo Hola ¿Cómo estás? Bien, bien, bien Todo bien Pero te digo no No a la mala onda No Soy amigo del no Soy amigo del no Y ahora Y ahora me voy a subir arriba de una silla Y me voy a tirar Porque Le digo Me voy a tirar Porque tengo Porque Odio la discriminación Odio la discriminación Estoy como solo Por eso Invito a mis amigas Somos un montón Porque Juntos Hacemos actividades Muchas actividades Y títeres Juntos Todos juntos Por eso No No Por eso decimos No 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 Y Sí Amigos anónimos Hola Hola ¿Qué tal? ¿En este momento? Y le decimos Sí A El Movimiento Nacional Por eso Nos estamos organizando Sí Nos estamos organizando Mirá Bien Por eso Amigos anónimos Está en todos los lugares presentes Está ahí abajo Y acá arriba Y no Y no No ¿A qué más le decimos no? Porque ya se me ocurre más nada No a la droga y nada más No a Macri No a Macri No a Macri No a los precarizados No No a los presos políticos No a los presos políticos No a los jubilados Queremos jubilación Sí a la jubilación Sí a la jubilación No Ya está No Digámosle no A todos los que no queremos decirle no Volá No Uy Un amigo Está solo Un amigo Está solo Pero llegué yo La A de Amigos Alónimos Házame compañía Nunca más Te escondas No Otro amigo En este momento Está pidiendo Está descansando Voy a descansar con él Hola ¿Qué tal? ¿Puedo descansar contigo? Uy Son dos amigos Están solos Pero llegué La A de Amigos Ahora mismo La supera Vuelo No era Por eso siempre está Con todos ustedes Me gusta Gustavo Ya tiene efecto Vuela Boluda En serio Vuela En serio ¿Qué pasa? Vuela Ahí está con tu sombrero Vuela 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 Mirá Señores La votación No